¡Suscríbete al canal! 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 por sus grandes obras que tienen, y porque somos un equipo de trabajo y porque somos hermanos distritos. Gracias, gracias madre de familia, gracias a todos ustedes por estar hoy día aquí compartiendo este homenaje conmigo. Gracias, profesor Sintiapé, profesor Sintiapé, profesor Sintiapé. Gracias, el son, el son, el profesor Sintiapé, es la palma que le va a hacer. Gracias, profesor Sintiapé. Gracias, profesor Sintiapé. Gracias, profesor Sintiapé.